¿Qué vas a hacer hoy? Nada. Yo siento que no estoy adentro del día. El día va por un lado y yo me quedo acá esperando no sé qué. La mamá de Deba está tomando clases de pintura. A mí me gustaría también. Sí. ¿Maestro Morales? Sí, soy yo. Pintar es saber observar. Te vi a vos. Eras vos. Va, no eras vos porque ya no sos así. Atilio. Eras vos pero hace 15 años. Te habrá parecido, tengo una cara común. Te habrá parecido. Ay no, no me entendés lo que te digo. No se parecía a vos, eras vos. Estaba leyendo el cartel. Estás buscando modelos para chicas jóvenes, ¿no? No se parecía a vos. Esa cosa vos me estimulás. Pero de joven. Me quiero separar. Vos conociste a alguien, ¿no? A vos. Pero joven. ¿Qué te importa que te ame? Es acá. Si tú no me quieres ya. No me parece que sea igual. ¿Cómo no? Es igual. El amor que ya ha pasado. No se debe recordar. Sí, el amor de tu vida. Estoy enamorada de vos, pero así. Que lo decidan entonces. A ti, Lio. ¿Qué te importa que te ame? Si tú no me quieres ya. El amor que ya ha pasado, no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento al pasado. No me puedo conformar.